Esta noche es algo padre, vámonos a bailando y se ven gozando señores, rico Para bailar y gozar Y si tus jefes no me quieren, con que tu me quieras Basta y sobra chiquitita, que sabor Y si tus jefes ya a mi no me quieren, y yo me agüito y me salgo a beber Y si tus jefes que soy mujeriego, y que te busco solo pa' poder Bude y bude, no sé lo que quieres, si yo te amo y siempre te amaré Y si tus jefes que yo soy un vago, que soy borracho y un loco también Pero no sabes que yo a ti te amo, y que nunca me dejaré Porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar Cumbia Con sabor, déjale para ti te fiesta, bailando, felicidades en esta noche Cumbia Oye, loco Y si tus jefes que soy mujeriego, y que te busco solo pa' poder Cumbia Ode y bude, no sé lo que quieres, si yo te amo y siempre te amaré Y tengo que ver que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero tú sabes que yo a ti te amo Y que nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor es nada y nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor es nada y nadie nos va a separar Que bonito señores Fuerte los aplausos damas y caballeros Fuerte los aplausos Para las parejitas que ya están bailando en esta noche Por supuesto Eso es todo gente bonita Recuerden que eso es todo Esa es la actitud compadre